Buen día gente, mi nombre es Agustín y en esta clase voy a hablar sobre el compresor inverter, unas mediciones que podemos hacer simples, simplemente con el multímetro y el compresor, porque a pesar de que se dice que el compresor inverter, yo he escuchado o me lo han dicho muchas veces, que el compresor inverter no da defecto, no da problemas, en realidad si puede dar problemas, el tema es que a diferencia del convencional, el compresor tiene circuitos en la tarjeta que lo van a proteger, circuitos sobre corriente, con respecto a la tensión también, entonces si hay algún defecto, alguna falla que pueda afectar directamente al compresor, la tarjeta en si va a tener circuitos responsables que van a proteger al compresor, entonces por este motivo es que el compresor tiende a durar más, pero eso no significa que no vaya a dar defectos, porque si puede darlos, acá vamos a ver algunos de los defectos y les voy a hablar sobre algunos detalles a tomar en cuenta, porque sé que muchas veces el técnico va a estar en situaciones en las cuales se va a preguntar, ¿es el compresor o es la tarjeta? puede ser que tenga un problema en el compresor o puede que no, o tal vez sea simplemente un defecto en la tarjeta mismo, y muchas veces los códigos de errores nos dicen, error de compresor, o error en el arranque del compresor, o cosas relacionadas así, entonces está bueno tener un parámetro sobre qué es lo que puedo ver y qué es lo que no puedo ver, para qué identificar si el problema es en el compresor o está en la tarjeta, así que vamos a hacer unas mediciones, ahora vamos a hacer unas mediciones, luego tengo pensado en un futuro si están interesados, enseñarles cómo hacer una pequeña fuente, casera, completamente casera, con materiales que seguro tienen en sus casas de sobra, sin uso, para saber si el compresor está trabado o no, si están interesados hágamelo saber y que en un futuro traigo una clase de esa, que es una prueba bastante simple y ayuda muchas veces, así que ahora vamos a la bancada, vamos a hacer esas mediciones y veamos qué es lo que encontramos, vamos a hacer las mediciones ahora en el compresor, lo primero que vamos a hacer es identificar los tres bornes del compresor, ok, el compresor inverter, tenemos V y W, está escrito aquí al lado, que son las tres fases del compresor, así que elijo uno de ellos, por ejemplo aquí, y mide con los restantes, me va a dar un valor en el multímetro colocándolo en la escala de resistencia, va, ese valor tiene que ser el mismo, me dio 6 ohms, si vengo aquí me tiene que dar 6 ohms, 5,6, volvemos a este, 5,6, eso me dice que la relación de esta bobiña con las otras dos está ok, vamos a medir esta otra ahora, estoy midiendo W con las otras y me está dando 3,4 con una de ellas, vamos a medir la otra y me da 3,3, 3,4, ahora vamos a medir esta otra, voy a medir la bobina B en relación a U y a W, voy con U y me da 3,3, y aquí me da 3,4, que es, 3,3, 3,4 es casi básicamente lo mismo, recordemos que la precisión de estos alicates al perímetro tampoco es tan precisa, así que que varíe el de 3 a 3, a 3,4 es normal, ahora vieron que necesita de un poco más, eso no significa que este compresor esté mal, mire, ahora está dando 3,4, y si coloco aquí, 3,3, 3,4 es lo mismo, hagan la medición más de una vez, porque recordemos que estos motores son 3 bobinas, así que en realidad puede que no estés midiendo esta con esta y tal vez si estas otras, ok, así que hagan estas mediciones, porque esto que sucedió le puede pasar a ustedes y no quiero que nadie tenga un equívoco o esté condenando un compresor en un buen estado, así que está bueno que suceda esto, mídanlo más de una vez y verifiquen que en primer lugar que dé un valor y que ese valor se repita al medirlo con la otra, ok, así como está dando ahora, elijo una y mido las otras dos, hay compresores en los cuales este da un valor alto, 3,4 ohms, en realidad es un valor alto, hay otros que le van a dar otros valores más bajos y está bien, lo importante es que al medir, elegir una y medir ambas de lo mismo, si da un valor menor, por ejemplo 1,2 ohms, pero me da 1,2 ohms, en las bobinas entre ellas está ok, esa bobina está diseñada de tal forma que da una resistencia de 1,2 ohms, acá está dando 3,4 ohms, pero es porque este modelo, esta marca, puede ser que en otras marcas varíe, ok, así que eso es en la escala de resistencia, ahora voy a venir en la escala de continuidad, en esta, y lo que puede suceder que sucede es que los compresores entran en masa, que no es nada más y nada menos que una de esas bobinas entra en contacto con la carcasa del compresor y termina bipando, y si lo toco aquí, o puedo raspar, y cuando sucede eso, deben de hacerlo con las 3, ok, eligen una, eligen una de las bobinas y entra en contacto, sea con el cobre, sea con el compresor en sí, y no puede dar nada, no puede bipar. Otro detalle a tomar en cuenta es el sobrecalentamiento, a veces que, a ver, es normal que entren, que se calienten, después de trabajar unos minutos, sí, lo vas a tocar y va a estar caliente, pero tampoco es que se sobrecaliente demasiado, ok, ahí puede ser que haya una falla. Otro detalle, a ver, es si está, si tiene corrosión, ok, este, en realidad está bastante bien, tiene, tiene poco y nada de corrosión, aquí tiene un poco, pero hay veces que esa corrosión sí puede afectar, principalmente lo van a ver en la, en la base del compresor. Y aquí, aquí podemos ver, hay mucha gente que tiene duda de cómo funciona un compresor, eh, los compresores si es corriente alterna, continua, los compresores son de corriente continua, y aquí vemos la simbología, ok, tensión continua, vemos la frecuencia, y aquí vemos que dice 3PH, esto significa 3 fases en inglés, o sea, son trifásicos, internamente, internamente trabajan corriente continua, pero lo que llega es alterna, ok, esa es la, la ventaja de los, de los inversores de frecuencia, de las, de los equipos inverter, lo que hacen es, toman una corriente continua, al invertirla, crean, este, desfase, yo hablé de esto en la clase de IPM, eh, de cómo es que fue pensado el compresor inverter, fue pensado en los compresores convencional de corriente alterna, pero trabajan corriente continua, internamente trabajan con corriente continua, a través de una técnica, que se llama, pedal UEM, pedal UEM, que, modula, ayuda a modular, lo que hace, modula la, la, el largo de pulso de esas ondas continuas, y de esta forma, al invertirla, podemos crear, una corriente alterna, y por eso, lo que ingresa, se puede decir que es alterno, que es trifásico, pero una vez hacia adentro, internamente, trabajan con corriente continua, ok, así que, ese vendría a ser los análisis simples, que podemos hacer, lo pueden hacer, y lo súper aconsejo que lo hagan en campo, elegir una en la bobina, medir las otras dos, en la escala de continuidad, de resistencia, si miden las de continuidad, va a bipar, porque son resistencias muy bajas, de 3,4 ohms, y la enorme mayoría de los multímetros, bipa con resistencia, creo que ya está 80, 100 ohms, van a bipar, así que, simplemente, elijan la escala de resistencia, miden una, miden una, luego miden la otra, tiene que haber el mismo valor, si de algo alterado, una de esas bobinas está defectuosa, y ahí si el compresor puede, debería ser sustituido, cambiado, y la técnica de si está en falla o no, en fuga, que es otra de las fallas que también puede aprender, a presentar el compresor inverter, así que, dejo esta clase por acá, el compresor, si tienen alguna duda, coméntenme en los comentarios, así que ahora ya sabes, cuáles mediciones podés hacer, incluso con la máquina instalada en la casa del cliente, ya podés ir, e identificar, estos, estos, estos simples detalles, que pueden ser causantes de, un mal funcionamiento, o que simplemente la máquina no funcione, eh, te recuerdo que si querés, que traiga una clase, para que puedas ir, enseñándote dónde, cómo podés identificar, si el compresor está trancado o no, comentamelo, hacémelo saber, y dale un me gusta, o sea, yo veo que hay mucha gente, prepara una clase, es una forma muy simple, y es, bastante válida, en realidad, porque, hay veces en la cual, el compresor queda trancado, y no arranca, y no va a arrancar, y va a dar código de error, así que, y te puede salvar de algún, de algún pequeño dolorcito de cabeza, así que, hacémelo saber, y, si querés, siga trayendo más clases, de esta, dale me gusta, y suscribite al canal, si querés, avanzar, en lo que respeta, en conocimiento, de tecnología inverter, para aprender más, sobre esta tecnología, así que, te mando un fuerte abrazo, y hasta la próxima.